Hola, ¿qué tal? Soy Julio Navas y hoy os quiero mostrar una interesante función que incluye el explorador de Presonius Studio One. ¡Vamos a ello! En la parte inferior derecha de Studio One tenemos la opción de activar y desactivar las ventanas, algo que también podemos realizar mediante los comandos. Ventana de edición, la ventana de mezcla y por último la ventana del explorador. En esta ventana podemos movernos entre instrumentos, efectos, loops, archivos, donde podemos tener también nuestras propias librerías, la nube, la tienda y el pool que nos va a marcar cuáles son las pistas de audio que estamos utilizando dentro de este proyecto. Nos vamos a centrar en la parte de instrumentos y efectos. Vamos a ir por ejemplo a la parte de efectos y lo que podemos ver es que dentro de todos los efectos que tiene Presonius, el sistema nativo, tenemos la opción haciendo clic en esta pestaña que es mostrar miniatura, nos va a permitir ver cuáles son las miniaturas de los elementos que estamos utilizando, algo que es bastante útil cuando tienes que estar buscando cualquier elemento para utilizar, en este caso pues son efectos, algo que también podemos ver en los instrumentos, los instrumentos de Personus, los instrumentos nativos por defecto también vienen con su miniatura asignada. ¿Pero qué sucede cuando estamos utilizando sistemas externos o plugins externos? En este caso por ejemplo, vamos a ir a un efecto, es el caso de Shadowhills, en este caso es la emulación que tenemos de Plugin Alliance, entonces si yo voy a efectos, Plugin Alliance y busco mi Shadowhills tal y como vemos no tiene asignado la miniatura o no tiene una miniatura preasignada y es muy sencillo realmente asignársela, es tan sencillo como venirse a la pestaña del plugin, hacer clic en la flechita y actualizar miniatura del plugin. Directamente la imagen queda predefinida con este efecto. Esto lo podéis utilizar para cualquier efecto, así como para cualquier instrumento externo. Es algo muy sencillo, muy ágil y realmente útil a la hora de trabajar, puesto que te permite visualmente saber dónde tienes aquellos elementos que más utilizas o los más importantes, aparte de ponerlo como favorito, pues evidentemente te va a permitir tener una referencia gráfica de cuál es el elemento que quieres utilizar. En el caso de que por cualquier motivo quisieras eliminar la imagen, pues es tan sencillo como botón derecho y eliminar miniatura. Y directamente la elimina. Espero que os haya sido de utilidad. La verdad es que yo encuentro que es algo muy sencillo y realmente útil a la hora de trabajar. Así que espero que lo utilices en tus próximas producciones. ¡Suscríbete al canal!